La vitamina E, vitamina que es esencial para nosotros, vitamina que es muy oxidativa, de manera que en cuanto roza con el oxígeno ambiental y está ahí un tiempo de contacto, esa vitamina se pierde. El salvado no, el salvado la industria lo guarda y lo fragmenta en unos tamaños determinados y cuando nos quiere vender harina integral, coge la harina blanca molida del grano ya refinado y coge una fracción del salvado, nos lo mezcla y nos lo vende como harina integral. La integridad del alimento es algo bien, bien diferente. Muchos de los panaderos ecológicos lo que hacen es la molienda conjunta y sobre todo tardan en realizar esa molienda para respetar al máximo que la vitamina E no se pierda con el efecto de la molienda. Bueno, pues esa es la primera causa que hace la industria, eliminar algunos nutrientes que de forma íntegra están en los alimentos. Y la segunda causa está en que la industria es capaz de introducirnos sustancias químicas que de forma natural no estarían en nuestra ingesta, como son los aditivos alimentarios. Aditivos alimentarios que están encerrados en una olla a presión, que son motivo de muchos grupos de trabajo porque están muy cuestionados. Miren, hasta el 2008 no hubo una legislación común europea hacia el uso y el número de los aditivos alimentarios. Estamos hablando de una industria potentísima y por lo tanto que la tenemos ahí, pero los aditivos alimentarios son ahora mismo la causa de muchas de las alergias que se están produciendo en niños, la causa también de que los niños distorsionen su percepción del alimento. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Conocen ustedes los alimentos, entre comillas, claro, esto que dicen los ganchitos de queso? Esos ganchitos de queso que es un recurso bastante habitual para darle a los niños. Bueno, pues eso en realidad no es nada más que un cereal al cual se le ha inflado y que ha tenido la adición de muchos aditivos, saborizantes para potenciar y dar el sabor este del queso, colorantes para que sea atractivo. Y no tiene mucho más que aditivos y tal, porque ahí no hay queso, ahí hay cereales más los aditivos alimentarios. Claro, cuando eso se le da a un niño, el niño percibe ganchito de queso. La palabra ganchito no la recepta como un alimento, pero la palabra ganchito sí. De manera que lo recepta y lo almacena. Quesito o la palabra queso es esto. Y cuando luego el padre le da, o la madre le da el queso, es verdad que las texturas son totalmente diferentes, el aroma es diferente, el sabor es diferente, y el niño empieza, esto no es queso, esto no es queso, esto no es queso. Y se producen ahí ya unos rechazos hacia lo que es el alimento por culpa de la distorsión que hacen los aditivos alimentarios. Hay que tener mucho cuidado, y por eso esta recuperación de los huertos escolares y que los niños aprendan qué son los alimentos en su origen, yo creo que es algo vital. Los aditivos alimentarios, insisto que están en la olla a presión porque el problema que ocasionan, aparte de los problemas de salud, que están cuestionados por algunos países, por ejemplo Canadá. Canadá es el país más restrictivo en el uso de aditivos alimentarios. España los tiene casi todos autorizados, casi todos. Hasta que la cosa cambie, que espero que cambie pronto. Y les decía que es una cuestión que aunque tengamos unas listas comunitarias, pero luego son los países los que las hacen propias y autorizan unos o autorizan otros. Y lo que está muy cuestionado es el tema de la funcionalidad. Es decir, ¿qué sentido tiene incorporar saborizantes, potenciadores del sabor, colorantes a un alimento? No tiene ninguna función, ninguna. Es simplemente para modificar algunos aspectos que lo hagan más atractivo, pero que, insisto, tienen luego unas repercusiones sobre los niños tremendas. Hay un estudio francés muy interesante, en el cual se someten a los niños a reconocer el aroma de la fresa. ¿Saben que los niños ya no reconocen el aroma de la fresa natural? El único sabor, el único aroma que reconocen de la fresa es el sintético, el que está incorporado en los yogures, el que está en los caramelos, el que está incluso en algunos medicamentos para que los niños tomen bien el medicamento. O sea, es que es tremendo esa distorsión que se está haciendo sobre la población infantil. Y en ello hay que actuar. Por eso les decía que la composición de alimentos, eso que tenemos que recuperar con la producción ecológica, es altamente variable y depende de muchas técnicas y de muchas cuestiones. Como les decía, para mí la más importante es la cuestión de la biodiversidad. Y aquí les muestro algunas fotografías vinculadas con esta diversidad cultivada. Aquí lo que tenemos es una colección de sandías. Algunas de estas son muy interesantes. Recuerdo dos anécdotas de estas de aquí. Esta del fondo, fíjense que cada una tiene un color de la pulpa diferente, un color también de la corteza diferente. Bueno, pues esa en concreto tiene una prima hermana, que es la blanca de Benamahoma, de la provincia de Cádiz. Una corteza total, totalmente blanca. ¿Qué pasó con esa sandía? Pues esa sandía, cuando se llevó a un panel de consumidores, los consumidores la valoraban muy mal. ¿Por qué? Porque ya en el registro del consumidor no estaba el que pudiéramos encontrar una sandía de corteza blanca. Entonces, el consumidor la valoró mal. Pero cuando a esa sandía se le eliminó la corteza y se pusieron los cubitos de sandía para que los valorara también el consumidor, ¿saben ustedes cuál fue la mejor valorada? La blanca de Benamahoma. Presenta una concentración en azúcares altísima. Además, tiene textura. No es grumosa, sino que tiene textura. Unos parámetros, unos atributos en su composición muy buenos y que la hemos perdido. ¿Por qué? Porque en el mercado ya solamente encontramos la sandía verde o la sandía listada. Pero una blanca ya somos incapaces de recuperar en la memoria. Pero está ahí, las tenemos. Todavía está en manos de algunos agricultores y sobre todo en los bancos de germoplasma. Y esta de aquí, esta de aquí, es la famosa sandía de invierno. ¿Ven el grosor de corteza que presenta? Eso que podría ser un atributo negativo por ese grosor de corteza, justo era el atributo positivo que tenía esa sandía. Esa sandía era la que se recolectaba en los meses de agosto-septiembre, se metía debajo de la cama o se llevaba el desván y se podía consumir perfectamente en enero o en diciembre. El grosor de corteza es justo el parámetro que le hacía que se conservara de forma natural esos meses. Ahora podemos consumir sandía en los meses de diciembre, en los meses de enero, pero claro, una sandía con una huella de carbono altísima. Sandía que viene de Brasil, que viene de Chile, que viene de donde viene y además con unos sistemas de producción con un coste de insumos altísimos. Esto es una colección de uva, como ven, cada una de un color. Hay desde las que son muy, muy, muy moradas. Esas uvas muy moradas presentan una concentración en sustancias polifenólicas, que luego les diré que son los polifenoles, esas sustancias antioxidantes que son realmente un beneficio para nuestra salud muy, muy, muy grande. Luego les diré cómo podemos reconocer esas sustancias de tipo polifenólico. La medicina del siglo XXI son los polifenoles. Se están extrayendo ya polifenoles de vegetales y de frutas porque los polifenoles los tenemos en los alimentos vegetales, no los tenemos en los alimentos de origen animal. Y ya tenemos a las industrias que están extrayendo las sustancias antioxidantes, las están poniendo en capsulitas y ya las están vendiendo en farmacias, para farmacias, etc. Cuando realmente esas sustancias tan beneficiosas las tenemos en su envase natural, que son los alimentos. Bueno, pues aquí tienen esta colección de uvas. Las uvas más verdes presentan mayor concentración en clorofilas. También tienen polifenoles, pero de otro tipo. Esta es la famosa zanahoria morada. Esa pigmentación morada que tiene de forma periférica y en el centro, pues es también un indicativo de alta concentración de sustancias polifenólicas, en este caso de tipo antociánico. Además es una zanahoria dulce, dulce, no a veces el rábano que te lleva a sensaciones de picor, pues no, es una zanahoria muy, muy, muy dulce. Esta de aquí es una colección de berenjena. Con la berenjena estamos trabajando mucho porque llevamos dos proyectos del ministerio y fíjense qué cosas, qué locuras se cometen de forma social. Miren, las de arriba son berenjenas del tipo listada de Gandía, que es una variedad, un ecotipo muy dado en la zona de Valencia. Y las de abajo, pues son una colección varietal, algunas de corteza blanca, otras verdes, otras moradas. Todas, todas, todas son berenjenas. Algunas son muy globosas, otras son como un puñito, muy esféricas. Todo son variedades locales. La industria de las semillas, de la obtención de material genético, ha estado trabajando durante años para conseguir berenjenas de carne blanca, de pulpa blanca, ¿por qué? Porque parece ser que los consumidores no queríamos berenjenas que al cortarlas se ennegrecieran, como lo que ustedes ven, por ejemplo, en este corte de aquí o en este de aquí. El consumidor parece ser que queríamos, siempre hago así, son comillas, claro, parece ser que queríamos las berenjenas blancas. Bueno, pues les voy a decir una cosa. La berenjena es una hortaliza que desde el punto de vista nutricional es relativamente pobre. Acumula muy poca vitamina, porque es un fruto. En cuanto a las concentraciones en calcio, magnesio y potasio, también asimila muy poco. Pero resulta que es la hortaliza que mayor concentración de sustancias polifenólicas acumula. La que más, la que más. Y eso, ¿cómo lo tenemos? Por eso nos dan estos proyectos que podemos trabajar con ellos. Y eso, ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos porque al cortarla aparece ese pardeamiento enzimático que tiene la berenjena, esa zona marrón. Por lo tanto, antes les decía, cuando tengamos una fruta así de color morado, sustancias antioxidantes, pues ya tenemos aquí el segundo chivatazo. Cuando tenemos ese pardeamiento que sufren las manzanas, que sufren las berenjenas, que sufre la lechuga, que sufre la patata también, pues cuando aparece ese pardeamiento enzimático es un indicador de que ahí tenemos alta concentración de sustancias polifenólicas. Y a la berenjena le pasa eso. Es la hortaliza que mayor concentración. Por lo tanto, es una joya nutricional. Pues, ¿qué ha hecho la casa de semillas? Las casas de semillas han estado trabajando para eliminar ese pardeamiento enzimático, porque queríamos berenjenas de pulpa blanca. Y lo han conseguido. Porque si ahora nos vamos a las medianas superficies, o grandes superficies, lo que encontramos es una berenjena que la cortamos y permanece blanca. Pero claro, al conseguir esa mejora genética, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha desaparecido o ha disminuido significativamente, porque desaparecer del todo no ha desaparecido. Ha disminuido la concentración en sustancias polifenólicas. Por lo tanto, le han eliminado el mayor atributo nutricional y el mayor beneficio que teníamos para nuestra alimentación, que era la concentración en sustancias polifenólicas. Y nosotros estamos ahora trabajando en recuperar material vegetal con alto contenido en sustancias polifenólicas. Por eso les decía la locura social, ¿no? Les dan dinero a unos para que lo quiten y ahora se dan cuenta de que no, y que eso no tiene que ser así, lo dan a otros, a los buenos, para que lo recuperemos, ¿eh? De locura, de locura. Pero las cosas, desgraciadamente, funcionan así o a veces peor. Bueno, y este es el... Sí. El tema de la plataforma de consumir con la berenjena, que siempre es grita o cocida, ¿hay un problema con la berenjena? Sí. En el fondo no te habrán oído, pero repito yo la pregunta, ¿eh? Preguntaba el compañero si el procesado en el consumo de la berenjena afecta también a la concentración final de los polifenoles, es decir, la cocción, la fritura, etcétera. Sí que afecta, porque las sustancias polifenólicas son sustancias muy solubles en agua. De manera que cuando... Pero esto lo podríamos generalizar también al resto de los alimentos. Cuando a los alimentos se les hacen técnicas muy agresivas con la temperatura o muchos tiempos en ebullición, los alimentos pierden porque se extraen al caldo, se quedan en el caldo. En un puchero, si tomamos el caldo, perfecto, porque los nutrientes están en el caldo. Pero en una cocción que generalmente el agua se elimina, pues ahí hemos perdido los nutrientes. En este caso, las técnicas más respetuosas, también vale para el pimiento, ¿eh? Por ejemplo, las técnicas más respetuosas para mantener y conservar esa composición es el sellado. Es decir, pasarlo muy ligeramente por la plancha. Son técnicas que, por ejemplo, la utilizan mucho en la gastronomía asiática, ¿eh? Y a ellos les funciona bien que tienen muchos polifenones por ahí, ¿eh? Pues son los sellados de manera que cuando se sella la pulpa de la berenjena, por los dos cortes que le podamos hacer, los jugos quedan dentro. Luego podemos hacer una fritura o lo podemos hacer más blandito, pero cuando lo sellamos el jugo queda dentro y, por lo tanto, el valor nutricional queda dentro. Es una de las técnicas o la cocción al vapor sin que exista eliminación de los jugos internos, que es otra de las técnicas también que emplea mucho la gastronomía asiática. Y decía que también es trasladable al pimiento, porque el pimiento es el rey de reyes de la biodiversidad, para mí, ¿eh? Y en el pimiento pasa algo parecido, pero con el tema de la vitamina C. El pimiento es la fruta que más vitamina C acumula, mucho más que el limón, mucho más que la naranja, mucho más que el kiwi, mucho más que la acerola. Acumula una concentración altísima de vitamina C. Luego lo van a ver en algunas diapositivas. Y además, algo trasladable también para todos los alimentos de origen vegetal. Y es que estas sustancias, las vitaminas, los polifenoles y también los minerales, pues claro, si nosotros los tenemos, la planta, en el tiempo necesario para que maduren, la planta irá absorbiendo y la planta irá sintetizando bioquímicamente. De manera que si nosotros cortamos en verde, como decía antes, los niveles que no haya sintetizado o los minerales que no haya absorbido se quedan aquí. ¿Qué pasa con el pimiento? El pimiento es una fruta que consumimos en su estado inmaduro, cuando está verde, pero también la consumimos en su estado maduro. Bueno, pues en su estado inmaduro presenta vitamina C, pero la concentración en su estado maduro, en su estado rojo, en su estado amarillo, es más alta. De la misma manera, los polifenoles son más altos también en su estado maduro. Insisto en esto porque cuando hablamos de soberanía alimentaria, siempre hablamos del valor social, pero hay otra repercusión que la tenemos también sobre la composición de los alimentos. Miren, las variedades locales, pues se llamaban así porque estaban localizadas en una zona geográfica determinada, pero también eran variedades locales porque se conocían ahí y no se exportaban fuera, principalmente porque en su estado óptimo de maduración no permitía los grandes transportes. Un tomate de una variedad local sabemos que no es adecuado para una exportación, simplemente por la propiedad que tiene. Para eso mejor un larga vida o estas variedades ya híbridas. Pero las variedades locales se recolectaban el día por la mañana que se llevaban al mercado. Por lo tanto, en el estado óptimo de maduración. Por lo tanto, con la mayor composición nutricional que puede tener. Eso le pasa al pimiento, que el pimiento, como les decía, en su estado inmaduro, pues no ha absorbido todos los minerales, no ha sintetizado toda la vitamina C que puede sintetizar. En su estado maduro el pimiento vira a los colores rojos, a los colores amarillos. Hay muchas formas y diversidad del pimiento, pero también hay otros de unos colores más marrones, más violetas. Y eso es porque esa variedad concreta, en lugar de seguir la vía de síntesis de los carotenoides, pues se va, que son los rojos y los amarillos, se va a la síntesis de los antocianos. Todos son sustancias buenísimas, aunque sean raras, aunque sean palabras raras, pero todos son sustancias nutritivas, sustancias que son beneficios para nuestra salud. Y que las tenemos ahí, en los alimentos. Bueno, y de esta fotografía tengo una anécdota buenísima. Y es que cuando su productor me habló de esta colección de semillas de girasol, yo tengo que decir que soy una consumidora nata de aceite de oliva virgen ecológico. El aceite de girasol es que está en el laboratorio para el análisis y nada más. Pero me sorprendió mucho cuando el agricultor me habló de esta colección de semillas de girasol, porque me decía, Lola, es que hay una que cuando la comemos sabe a nuez. Y yo le decía, si sabe a nuez es porque el ácido graso mayoritario será el linolénico, que es el ácido graso mayoritario de las nueces, y por eso sabe a nuez. Entonces, nos metimos ahí en una aventura de hacer un diseño en el campo, de poner estas semillas que él tenía de girasol, y obtuvimos resultados, obtuvimos resultados al segundo año, porque el primer año los pájaros se pegaron un lote de linolénico que se pusieron, bueno, los pájaros son muy listos y saben dónde ir, saben dónde ir bien. Y eso lo saben bien los agricultores ecológicos, que se tienen que defender más del ataque de los pájaros. Bueno, pero nosotros tuvimos ahí un ataque de pájaros tremendo, que pudimos recoger semillas, pero no nos dio para llevarme al laboratorio a hacer la extracción de los aceites, porque la extracción se hizo con metodologías ecológicas y recuperar las semillas son ecológicas también. Y cuando tuvimos ya extraídos los aceites, pues la sorpresa fue esa. Hay una variedad que es la blanca 2008, que la llamamos así, porque fue el año donde pusimos en marcha el proyecto, y es esa de ahí, y presenta, fíjense, una composición en ácido graso linolénico, la anterior, linolénico casi del 16%, frente a ausencia, porque el resto de variedades no la tiene. El sabor ese que se apreciaba en el sabor es como consecuencia de este ácido graso. Yo no digo que vayamos a extraer aceite de girasol de aquí, pero sí que les digo que estas semillas dispuestas en una ensalada, pues aportaría ese sabor diverso sin tener que encontrarnos con el trozo de la nuez, sino simplemente con una textura diferente. Y es lo que nos pasó con esto. Bueno, les voy a dar algunos de los resultados que hemos obtenido en las comparaciones de los estudios que hemos hecho. Miren, la gráfica de allá muestra el contenido en vitamina C que hemos obtenido en los zumos de frutos cítricos. Al estar en la comunidad valenciana todos los años, los cítricos es lo que nos entra en el laboratorio, dos o tres proyectos de frutos cítricos. Y miren, en promedio, ¿qué es lo que hemos obtenido? Este valor del ácido ascórbico o de la vitamina C en el zumo, piensen que es los frutos llegan del campo sin pasar ni los ecológicos ni los convencionales por ninguna central de nuestra recolección, llega al laboratorio, se corta, se extrae el zumo y se analiza el zumo. Bueno, pues en este zumo encontramos que los niveles de vitamina C en el zumo de procedencia ecológica eran de alrededor de unos 45 miligramos por 100 gramos del zumo, frente a los 35 miligramos que obtuvimos en los zumos de procedencia convencional. Miren, 100 gramos de zumo viene a ser un vasito así. La dosis diaria recomendada de vitamina C estaba en 60 miligramos, la Organización Mundial de la Salud la ha subido a 80, pero vamos a mantener los 60 miligramos. Eso significa que si las cantidades del zumo ecológico están en 45 miligramos, pues con un vasito así, prácticamente con este volumen de zumo de frutos ecológicos, alcanzamos la dosis diaria recomendada de esta vitamina. En cambio, con el convencional, tenemos que llegar casi al doble para alcanzar la misma dosis de vitamina C. Además, una cosa les tengo que decir, es un error hacer el zumo de los cítricos, es un error tremendo, porque en el zumo lo que más tenemos es agua, lo que más tenemos es agua, algún mineral que se extrae, la vitamina C que se extrae, pero la vitamina C en los frutos cítricos, donde se concentra, es entre los segmentos de los gajos. Por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, es muchísimo más sano darle al niño la naranja, tomarnos nosotros la naranja, eliminar la corteza, y consumir esa fibra soluble que aporta la naranja, esos minerales que aportan los segmentos, y la vitamina C, que la tenemos concentrada en esas partes. Cuando hacemos el zumo y eliminamos el error, nos quedamos prácticamente con un alimento desnaturalizado. Bueno, en la gráfica de aquí, lo que ven es el contenido mineral de ese zumo expresado en cenizas. ¿Cuáles fueron los resultados? Que la concentración en minerales fue mayor en el zumo ecológico que en el convencional. En la gráfica de aquel extremo, lo que tienen es el contenido en agua, es decir, los niveles de humedad que presentan la corteza de esos frutos. ¿Qué obtuvimos? Pues lo que hemos obtenido casi de forma repetitiva en todos los trabajos que hemos hecho. Que los alimentos convencionales acumulan mucha agua. En el caso de los frutos cítricos, manifiesto en la corteza. Se generan unas cortezas de un alto grosor, con un alto contenido en agua. ¿Y eso por qué es consecuencia? Eso es como consecuencia de la fertilización nitrogenada. Fíjense que cuando las plantas absorben el nitrógeno, lo hacen principalmente en forma de iones nitratos. Los iones nitratos son altamente solubles en agua, de manera que la planta absorbe los nitratos y absorbe el agua. Absorben los nitratos y absorbe el agua. Y finalmente se acumula una alta cantidad de agua. Aquí lo vemos en la corteza, pero luego lo veremos también en algún material vegetal más. Y por último, tenemos aquí la concentración en aceite esencial que tenían las cortezas de estos frutos cítricos. El aceite esencial es una de las sustancias químicas donde están concentrados los aromas. Eso es algo que también está de forma natural en los alimentos ecológicos. Nosotros cogemos un tomate ecológico y un tomate convencional, un pimiento ecológico y uno convencional y los ecológicos son aromáticos. Esos aromas, de la misma manera que las sustancias polifenólicas, no es casual que tengamos más concentración en los alimentos ecológicos. Luego tomaré de nuevo esta frase. Bueno, estos fueron los niveles de vitamina C que obtuvimos en el ensayo de pimiento. Fíjense que los valores están mayor en el pimiento ecológico y muchos más altos en los valores del pimiento maduro, el rojo y en ecológico. Antes veíamos en los 100 gramos de zumo de naranjas que los niveles de vitamina C en el ecológico estaban por unos 47 miligramos, 45-47 miligramos. Bueno, pues fíjense en el caso del pimiento ecológico que 100 gramos del pimiento, es decir, una cortadita así de pimiento, presenta valores de 158 miligramos de vitamina C. Es decir, tenemos cubiertas las dosis de vitamina C de sobra con 100 gramos del pimiento rojo ecológico. Y además, ¿qué sabía que es la naturaleza? El pimiento, la campaña del pimiento entra cuando se le acaban los cítricos, de manera que tengamos continuidad en esta vitamina sin tener que recurrir a los grandes fármacos de la industria. Bueno, les decía que les iba a hablar de las sustancias de carácter antioxidante. Pues miren, las sustancias antioxidantes, esta medicina del siglo XXI, las clasificaciones...